Un parto respetado sería, en un parto es un trabajo de dos partes. Por una parte están la mujer y las personas que le rodean, sus circunstancias, su familia, su situación social y en la otra parte estamos los profesionales que esa familia ha elegido para el parto y nacimiento que son dos hechos diferentes. ¿Qué sería un parto respetado? Sería una situación de trabajo en el que ambas partes se sientan reconocidas, satisfechas, que tengan la sensación de que ambas partes tienen valor y que el trabajo se ha hecho teniendo en cuenta o formando parte de las decisiones de los dos lados. Sería una relación de equidad, una relación de no poder. Eso sería un parto respetado. Mi formación es de comadrona. Me formé en el año 84 por la Universidad Complutense de Madrid. Aunque llevo trabajando desde el año 84 cuando terminé, en el año 86 empecé a asistir partos en domicilio de forma paralela con mi trabajo en la red pública de hospitales. Y así he ido caminando, caminando, hasta el año 2006 que decidí pedir excedencia y formar mi propia empresa, que es Ancara Perinatal. En estos momentos, Ancara Perinatal está constituido, o estamos cuatro comadronas, una doula y una responsable de comunicación. Desde el año 2007-2008, justo cuando empezó la crisis, cada vez hemos ido incrementando nuestros servicios de forma progresiva. Nuestra hipótesis de por qué desde la crisis tenemos más clientela, tenemos más servicios o más demanda de servicios en Ancara Perinatal, es, o creemos que es, esa es la hipótesis, que la crisis es un momento de cambio, es un momento de convulsión, es un momento de ruptura, es una situación en la que cada persona, de forma individual y a nivel colectivo, dicen o decimos, basta ya, todo esto que hemos tenido hasta ahora no nos está sirviendo. Necesitamos un cambio y empieza el movimiento, empiezan los cuestionamientos, empiezan las preguntas y tenemos un público que quiere saber, y no solamente que quiera saber, sino que tiene derecho a estar informado. El documento de punto de partida, la estrategia del parto normal, que se publicó en noviembre del 2007, se habla de parto respetado. Y en este parto respetado, las diversas actuaciones o intervenciones que podemos realizar en obstetricia, como pueden ser las cesáreas, inducir un parto con oxitocina, cortar el cordón del bebé inmediatamente o de forma más tardía, todo esto ya está descrito, y está descrito desde los documentos de la estrategia y desde los documentos del ministerio, pero basándonos en la evidencia científica. Por ejemplo, las cesáreas. Se habla que una cesárea es una operación. Y una operación que no se puede hacer a la ligera y que está muy bien desarrollada en estos momentos, a nivel técnico, pero que no debería de suponer más de un 10 o un 15% de los partos. Desde la sanidad española, la pública, se está intentando reducir el veintitantos por ciento, veintiuno, veintitrés por ciento de cesáreas, indicándolas en momentos adecuados. En las privadas, la tasa de cesáreas es superior. Porque, aparte de que sea una operación, que a lo mejor no sabéis lo que es una operación, pero es que una operación supone un traumatismo en el cuerpo, donde se está realizando esa acción, que es la cesárea. Y después, para el bebé, nos creemos que como sale por cesárea, pues mira qué bonito, qué redondito, qué guapito está, pero también está recibiendo esa anestesia. Y está recibiendo también un parto traumático, se le extrae inmediatamente, y no necesariamente sale contento y feliz de una cesárea. En el caso de que el profesional crea que hace falta una cesárea, según la ley de autonomía del paciente, que es la única ley que nos ampara, debe de ser informada la mujer, dándole opciones y permitiendo que esta mujer tenga la capacidad de tomar la decisión que más adecuada le parezca a ella. En el caso de la oxitocina sintética, porque la oxitocina la generamos cada persona y cada mujer en el momento del parto y antes del parto, la oxitocina la tenemos. La oxitocina sintética también es un invento, también es un gran avance médico en este caso, para situaciones en las que sea necesario que ese parto empiece, para inducir el parto o para estimular partos cuando van demasiado lentos y empiezan a perjudicar en la salud de la madre o del bebé. Pero lo mismo que las cesáreas, esto no es de manera gratuita ni es agua clara de la fuente, lleva unas repercusiones. Cada vez que se mete una medicación en el cuerpo de la mujer, hay que controlar exhaustivamente la situación del bebé. Algo estamos cambiando y puede haber riesgos de más contracciones que van a perjudicar en ese útero materno y van a perjudicar en el bienestar del bebé. En el momento que se introduce, en este caso, oxitocina sintética en el cuerpo de la madre gestante, ya no es un parto de bajo riesgo, es un parto de alto riesgo, hay que tenerlo muy controlado. El tema del pinzamiento tardío del cordón. El bebé ha nacido. El bebé está sobre el cuerpo de la madre, porque no hay necesidad de llevarlo a ningún sitio. Y en ese momento, entre el bebé y la placenta que todavía está dentro del útero de la madre, está el cordón. El cordón por donde durante nueve meses ha estado pasando la sangre, con los nutrientes, el oxígeno, etc. Cuando el bebé nace, ese cordón tarda una media de tres minutos en colapsarse, que significaría cortarse de forma natural. Cortarse quiere decir que ya no pasa sangre ni de la madre al niño ni del niño a la madre. Esos son tres minutos. Lo que dice la evidencia científica y lo que está recogido desde los documentos del Ministerio de Sanidad es que, y esto sí que es evidencia científica, si cortamos el cordón, cortamos físicamente con dos pinzas y una tijera, y separamos al niño de su placenta, si lo hacemos cuando el cordón ha dejado de latir, esa sangre extra que ha pasado a ese bebé le favorece a lo largo de sus seis primeros meses de vida en los niveles de hierro de ese bebé. Si el bebé, una vez nacido, necesita un tiempo para empezar su respiración pulmonar, mientras el cordón esté sin cortar, latiendo, quiere decir que sigue pasando oxígeno de la madre al bebé y se le puede permitir al bebé que empiece su respiración o que tenga una entrada a la respiración pulmonar de manera más suave o más escalonada. Y evitamos reanimaciones. Por lo tanto, a no ser que sea una situación de urgencia que también tendrán que explicar, una vez que nace el bebé, el cordón se cortará cuando deje de latir. Los servicios que ofrecemos a Ancara Perinatal es de acompañamiento, información, cuidado, atención y refuerzo de todos los procesos de salud, tanto en el embarazo, en el parto y en el postparto, de la mujer, las parejas y la familia, en su propio entorno, en su domicilio, en su casa. La información que aporta Ancara Perinatal, que aportamos las profesionales que estamos en Ancara, es una información objetiva, veraz y publicada por el Ministerio de Sanidad. Si conseguimos que cada parto y que cada nacimiento sea co-respetado, co-participativo y colaborado, estaremos en el camino de una sociedad feliz, satisfecha, saludable y en paz. ¿Cerveza artesanal? Pues sí que la tengo bebida, pero todavía no he tenido el placer de probarla. ¡Suscríbete al canal!